Parque Ecoturístico Ávila Camacho y lo mejor de todo es que tenemos lugares maravillosos que puedo visitar a 20, 40 minutos de donde yo vivo. Para cuando me dicen, ay es que tu pueblo, pues miren en mi pueblo lo que podemos venir a encontrar. Entonces acompáñenme en esta nueva aventura, porque también yo voy a ir a conocer un nuevo lugar. Y como siempre saben, ya les recuerdo que los invito a que se suscriban a mi canal, que le puedan dar a campanita, para que automáticamente les lleguen las notificaciones, chicos. Y puedan ver una nueva aventura o un nuevo lugar a donde puedan ir y visitar. Recuerden que siempre les agarro y les recomiendo lugares buenos, bonitos y baratos. Y ahorita vamos a ir a un lugar donde cobran la entrada a 20 pesos. Y si quieres quedarte a acampar, te cobran 70 pesos. Y las cabañas, estaba investigando que están en 300. Pues ahorita veremos qué tal está por acá. Las curvas, ¿no? Eso también tengan contemplado, babies, que si venimos hay que estar bien de nuestros frenos, de nuestras llantas, que chequemos nuestros aceites, nuestro anticongelante. Procuren echar el anticongelante, agua, va chingando poco a poco el motor. O sea que les recomiendo que mejor usen su anticongelante de la marca que ustedes prefieran. Para que puedan hacer ahora sí que pequeñas rutas, como se los digo. A mí me queda, esto me queda 35, no, 40 minutos, de hecho. Y pues la verdad dije, tenemos que hacer vlog para nuestros amigos de YouTube. Pues dije, pues vámonos a ver a dónde vamos, un lugar que salga económico. También ellos puedan venir y conocer. Y como lo están viendo, son muchas, muchas, muchas curvas. O sea, para que estén checando que igual, como se los repito, van a salir, chequen su tablito, que esté bien y puedan salir. Porque pues saben que a lo mejor ustedes pueden ir manejando bien, pero una persona puede venir inconsciente y no lo haga bien. Entonces podemos agarrar y salvar cualquiera en la vida de nosotros mismos o de otra persona. Como lo vimos ayer, ahorita ya vieron, pura curva, pura curva, pura curva, pura curva. ¡Asú! Hasta se mueve todo. Has flipado, ¿eh? Multa por tirar basura, pero creo que la gente no lo entiende mucho. Miren nada más qué vistas. La verdad, ya tengo que abrir las ventanas, baby. Se hace mucho calor, las cerré para poder platicar con ustedes. Pero ya no aguanto el calor. ¡Vamos! Ahora este año creo que hemos estado más visitando lugares donde es de tipo montaña, que no hay balneario, donde es más, como se los dije, de estar caminando. Espero y todo el año sea igual, de ir conociendo más y más lugarcitos de por aquí arriba. Porque hay muchos caminos para ir para Pocatépetl, para ir con la mujer dormida, al Estaciguar. He visto muchos lugares y rutas que se pueden ir conociendo y pues ahora sí que eso es el plan. A seguir, babies, como ven, hacer rutas por acá. Espero y les llegue a gustar este nuevo concepto, que los invito para que me sigan. Y si pueden compartir mis videos para que más gente me conozcan, gracias. Que por cierto, les agradezco porque ya hay más gente que nos sigue de Perú, que nos sigue gente de Chile, de Estados Unidos, gracias a Dios cada vez son más, de Colombia, de Monterrey, de Sinaloa, de Puebla, mucha gente de Puebla, porque creo que, pues, soy de Chalco, creo que por eso me sale mucha gente de Puebla y de sus alrededores. Y eso, pues, me da mucho gusto que cada día tomamos más y más. Aquí no sé si oye un altar que haya puesto para alguien en específico, pero miren qué bonito. Y aquí, si te quieres parar, estacionarte y ver todo lo que tienes ahí, también está como para que te estaciones como tipo mirador. Ya faltan cinco minutos, falta ya menos para llegar. Nada. Voy agarrando, voy haciendo abdomen. Ni siquiera tuve que pedírselo. Les vuelvo a dar recomendaciones, baby. No tiremos basura. Para que podamos conservar esto para los pequeños que vienen. Recuerden que ya se viene el día del niño a los que tienen sus pequeños, felicidades. Para que, esta es una nueva opción, para que se los puedan traer a vacacionar. Ya les repito, 20 pesos nada más te tienes que venir. Te vienes para acá, no está tan lejos de la Ciudad de México. No nada más debes acostumbrar a los pequeños que te los lleves a un balneario. También que vayan a lugares como montañas, que haya cascadas, pajaritos, cosas diferentes. Y pues los estoy invitando a ustedes para que también hagan cosas nuevas por otros lugares, baby. Y vamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Son los perros rústicos. Aquí es la colonia Ávila Camacho. Aquí es la colonia Ávila Camacho. Aquí es la colonia Ávila Camacho. Subimos rápido, pero ya aquí les recuerdo, eso específicamente les recuerdo, es todo efectivo, bebis. Nada de que hay pago con tarjeta o transferencia. Aquí eso no existe. Para que traigan efectivo, que se traigan su dinero, porque aquí nada que haga, ah, es que ahorita le hago una transferencia, no. Aquí igual la señal falla demasiado. Hay que checar señales mejores para que puedan tener mejor señal, por si hay muchos que les gusta hacer en vivo, o les gusta hacer TikToks, cosas así. O sea, contemplen cómo puedan, Dios mío, es joven perro, este, cómo puedan, este, ah, niño, atravesado, ¿vieron lo que hizo? ¿Vean, niños? ¿Vean, niños? Aquí todo es con pago con moneda, traigan su efectivo y, este, pues ahora sí, los respectivos no traigan de más. Si van a traer comida, porque pueden también hacer cosas aquí, ustedes me lo pueden utilizar. Y, pues, los invito a que hagan cosas nuevas. Ya un minuto, ya un minuto. Mis manos ya se están casando, pero ya estoy, todo sea por grabarles. Ahí hay un rifle para que los que les llamen la atención de lo de que es de casa, creo que se puede venir a cazar aquí. Claro, tiene que tener, otra vez tú. No hagan igual eso, no hagan eso de rebasar, es un carril, dejemos de hacer nuestras pendejadas para ocasionar accidentes. Pero miren, ya llegamos. Parque Recreativo Ávila Camacho, la entrada. El Santuario de las Lunciernadas. Ahí dice atrás. Puro arbolito, miren. Miren, ahí llevan al pobre caballito. Con un chingo de leña. Ahorita voy a tener que conseguir leña yo también. Porque a lo mejor, y hago mi primera experiencia de quedarme a acampar en un lugar así. Nunca he acampado en un lugar que no sea, que haya una alberca, que sea un lugar caluroso. Ahorita pues es de día y la verdad está haciendo bastante calor. Aparte es la temporada, no estamos en temporada de fríos. Desde aquí ya se pueden ir viendo las cabañitas, o palapas, que se pueden decir como para poder. O las cabañitas. Aquí es otra reserva igual ecoturística. Donde tenemos que cuidar. Miren, ahí están los precios. Uy, espérate cámara. Ya vieron, checaron los precios. Asexo general desde $20 pesos, palapa $120. Por 12 horas, renta de cabañas desde $300. Y los siguientes precios, renta de caballos, tirolesas e inflables. Reservaciones. Este es el número de reservaciones. Este es el número de parado. Ajá. Vamos a ver. No sé. Hola, buenas tardes, señor. No sé si se acuerda que el otro día vinimos. Queríamos ver, a ver si lo de la... Si rentábamos la cabaña, o pues... O dónde era el área de camping. El camping es allí. Aquí en medio. ¿Dónde está el área? No, a la orilla, a la orilla. Está allá, por la puñada, para que está el fondo. Allí todo ese espacio. Ese espacio. Porque antes les dejaba yo camping ahí atrás, pero ahora ya no. ¿Y los? Sí, están los venos allí. Era el camping bueno que les gustábamos allá, pero... Como ahí está el área de los venazos, entonces ahorita ya el camping. Estamos a partir de este lado. Ah, ok. ¿Cómo se llama? ¿Me puedo apagar en la casa a la entrada y quiera acampar ya? ¿Se cabría dicho que era de 6 horas? No, el camping es de 12. ¿De 12? Pero pues, si vas a quedarte a acampar, pues, pero así pasa desde ahorita. No hay ningún problema. Ningún problema. No me tocó por ello tus entradas y tu casa de campaña. Pero es que yo quería ver las casas de la cabaña. Si me gustaba más la cabañita, pues, prefiero... Si tienen cabañas, pues, cabañas. ¿Me pueden enseñar las cabañas? Sí, pues, ahí está en el vídeo. Está corriendo. Ah, ¿puedo pasar a ver? Ah, sí, ok. O sea, están cerradas, pero se ve de afuera. Desde afuera, como lo que tiene. Igual pueden ver las de allá también. Ah, ya, ya. Están acá atrás. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Sí, porque ya acabo pagando los 300 de la... Ya nada más son los 300 de la cabaña. También se les cobra la entrada. Ah, también se cobra la entrada. Sí, porque como llegaron hasta temprano, eso no se les cobra cuando llegan en la noche. Ya no se quedan. Ah. Que ahorita, como ahorita llegan, pues, van a ocupar los baños y van a hacer maniobras y se les cobra la entrada. Ah, ya. Ah, o sea, que me hubiera convenido mejor venirme desde noche. Pero mañana, sí, con ese mismo pago, pueden quedarse todavía en el día. No se les cobra mañana. No, mañana está todo ya. Porque hay gente que llega hoy, se queda, y mañana, todos están parte de día y ya no se les cobra la entrada. La entrada. Ya tienen. Ya puedo ir como a la una, dos de la tarde. Sin problema, sí. Sí, ya. Y en los baños no se les cobra. Ah, ya, ya, ya. La entrada. Ahorita, por cierto, el de las mujeres no están reparando. Ah, ok. Ahorita en caso de que ocupen, necesitarían pasar al de los hombres. Ah, ok. Porque están los albañiles, este, le están poniendo los datos. Ah, ok. Entonces, es que pagarás los 20 pesos de la entrada ahorita. Sí. Y, este, de cada uno. Y a cualquier cosa, si se quiere, es la cabaña. Ya pago el de la cabaña. Sí, así es. Serían las, ahorita por lo menos, serían las dos entradas, ya vemos al ratillo. Sí, es lo de la cabaña. Si van a poner su casa, pues nomás se les cobraron la casa. Ok. Si quieren cabaña, pues ya sería la cabaña. Cabaña, ok. Y la renta de la casa, ¿cuánto dijo que era, señor? 70 pesos. 70 pesos. Ok, ok. Vale, vale. Pero ustedes la traen. Sí, nosotros tengo mi casa de cabaña. Sí, porque yo las manejaba, pero hay clientes que, tenía yo varias, pero la rentaba yo. Pero, este, se ponían con copas, me la quemaban, la rompían y a la hora de ir a ver la casita, pues, se ponían al brinco. Dije, ¿para qué peleo con la gente? Mejor que entregan su casa. Cada quien entregan sus cosas. Destruir que la destruyan, es de ellos. Sí, exactamente. Hay gente que es bien consciente, luego la rompían a propósito con las copas o con el cigarro. No, pues está lo... Uno quiere estar viajando. Ahora hace conocer lugares bonitos para pasar, estar... No, por eso teníamos las casitas, se las rentábamos, pero, pues, a final de cuentas, nos salía... Más caro. Pelear con el cliente. Peleábamos con el cliente. Ah, ok. No, pues, Alberto, mire, ya. La leña, eso... Ah, no, si quieres una fogata, la fogata es 150, la fogata. Se le pone, pero si es por la noche en los fogateros, cuando quieren... No, pero, por ejemplo, yo sí quisiera que me vendiera un poco de leña para mi anafri y eso. Ah, para el anafri no sirve para el anafri. O carbón. Ahí es carbón, no, carbón no tengo. Carbón no tiene. No tengo, pero leña larga, no queda en el anafri, no le entra. Ah, ya. Sí, es que está larga. Y de aquí está al lado la leña que tengo. No, para el anafri es carbón. Carbón. Es carbón, sí. ¿Y leña aquí tiene para que algunos de las... Ah, sí, el asador 120. Se les pone su leña al asador, sí. Ok, vale. Sí. Está bien. Gracias. Ocupen, me avisan. Sí, gracias. Yo me quedo de guardia todo el resto del día y toda la noche. Ok, perfecto, gracias. Y aquí que vendan carbón, ya no, ¿verdad? Este, pues, casi ya no venden mucho en el pueblo, ya no. Antes hacían, pero como se puso la cosa media restringida, ya no hicieron carbón. Carbón. Ah, bueno. Ahorita sería, solamente sería, este, pues, la palapa. Ok. Vale. Está bien. Gracias, señor. Sí. Sí, adelante. Sí, sí. Chiquen ahí el espacio, miren. El espacio para el camping es allá, miren, donde están las llantas, ahí, donde están las llantas. Ah, ok. Ahí ese espacio es donde su carro llega hasta allá. Ah, ok. Hasta allá el carro. Ah, ¿puedo entrar yo con el carro hasta allá? Sí, pues, si van a escapar ahí, ahí queda su carro. Ah, ok. O si quieren cabañita, pues, ya me avisan. Ok. O sea, bien con la intención de quedarse. Sí. De un modo o de otro. Sí, exactamente. Vale. Ajá. Sí, sí, sí. Está bien. Gracias, patrón. Entonces, déjame ver, porque yo creo que lo más factible va a ser que me rente una de esas cosas para hacer, porque traje comida, pero se me olvidó el carbón. De acuerdo y... Ok. Y yo de aquí no me muevo. Ok, patrón. Entonces, ahorita aquí lo vemos. Adelante. Adelante. Hola, baby. Soy su amiga Melany Berroch en otro vlog más de No Más Perfectos. Pues, hoy nos encontramos en el parque recreativo Avila Camacho. Dije, pues, tenemos que venir a conocer lugares, aunque sean buenos, bonitos y baratos, y que tenga cerca. Porque recuerda que quise estar más activa este año. Dejé de hacer vlogscito toda esta semana porque decía, Melany, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero, pues, de repente, que se hace lo del trabajo. Tenemos que estar así, que de repente pasan cosas. Que, por desgracia, al pobre Wolverine le cortaron la manguera y tenemos que ver cómo repararlo. Pero, bueno, ese no es el tema del día de hoy. Ahorita el tema es de que estamos por acá. Vamos a pasarnos un... Vamos a estar en nuevo lugar para que conozcamos. Les vuelvo a comentar, la entrada está desde 20 pesos. Y si se quiere quedar a acampar, son 70 pesos las cabañas en 300 y las palapitas, me está diciendo el señor, 120 pesos. Para que se quiere traer de tu comida, porque es lo que yo pensaba, traerme mi comida. Pero no sé a quién se le olvidó, traerse el carbón. Y ya no lo voy a poder hacer en mi anafre como lo hicimos en Huastepeda, amigos. Entonces, lo voy a tener que agarrar y lo voy a tener que hacer. Vamos a tener que rentar una palapita de 120 pesos. En donde voy a acomodar todas mis cosas. Y creo que voy a acampar en mi camioneta para que me salga más barato la noche de hoy. Pero de todos modos, vamos a ver qué tal están las cabañas. ¿Qué les parece? Entonces, acompáñenme a ver lo que podemos estar. Están diciendo que aquí, que no nos adentremos más del bosque porque no sabemos que nos podemos encontrar. Podemos encontrarnos víboras, nos podemos encontrar animales como subpilotos, otro tipo de animales que no sabemos que pueda haber. Entonces, trataremos nada más de estar aquí. ¿Vale, veis? Entonces, acompáñenme a ver que nos topamos. Y a ver si encuentro un carbón. Que por ahí, miren, ¿ve? Voy a llevarme una bolsa. A recolectar para ahorrar dinero. Bien pensado, Woody. Bien pensado. Entonces, vamos, baby. Acompáñenme. Pues, miren, ¿veis? Vamos ahorita a ver dónde podemos acomodar la camioneta. Dónde vamos a poder acomodar nuestro lugar. Pero miren, todo lo que tenemos ahorita para estar a nosotros. Podemos subir hasta allá arriba en la montaña. Si uno quiere. Podemos hacer nuestra carnita asada. Como ya verán que la última vez, como lo hicimos en Guastepet. Para ahorrarnos algo de dinero, se puede decir. Realmente no es mucho ahorrar. Pero sí te puedes ahorrar porque, por lo que veo, aquí no hay nada de este... ¿Cómo se llama esto? Que vendrán comida aquí. O sea, para que se reserven y traigan su comida, sus cosas. Y miren, hoy es entre semana. No hay nada de gente. Está súper tranquilo. Creo que están haciendo lagos artificiales. No sé si los alcanzan a ver atrás de mí. Ahorita tomo o volteo la cámara para que lo puedan ver. Acá hay más cabañas. Más cabañitas. ¿Dónde te puedes quedar? Hay tirolesa. O sea, está bonito. Para que te puedas venir con tus pequeños. Y ahora sí que te los traigas a distraer a los niños. Que ya ven que se viene el día del niño. Y tenemos que buscar opciones buenas, bonitas y baratas. Y miren. Silencio, pajaritos, tranquilidad. Ahorita vamos a ver que... Pues yo creo que es un lago artificial que están tratando de hacer ellos. Me imagino. Le voy a preguntar ahorita al señor. Es para enfermarme bien. Ya que como dijo el señor, aquí estamos para cualquier cosa. Y hay servirles. Voy a ver las cabañas. Hay más cabañas para allá arriba. Aquí está lo de la tirolesa. Miren. Yo creo que aquí están haciendo como unas piscinas especiales. Y desde allá arriba como que van a bajar como para hacer de una como cascada artificial. Aquí hay un bote, mira. Aquí hay otro. ¿Cómo se pone la cámara? ¿Cómo se pone la cámara doble? Pues miren, babies. Ay. Yo con mi cara toda... Alejándome cada día más de estos niños mejor. Pero déjame ponerlo antes porque no veo muy bien, babies. Vamos a ver. A ver. Hacemos una toma de sí. Todo el lago artificial. Acá hay otra palapa. Ahorita está súper tranquilo, lo tengo prácticamente para mí, por 20 pesos lo tengo prácticamente para mí, aquí está el área de los niños, no me importa, me subiré a los columpios, no traigo niños, pero pues me subiré a los columpios. Miren, traemos por acá, nada más traigo los latosos de mis hijos porque está hasta acá, soy esferritos, de nuevo me traje botas no aptas, como dicen hago las cosas sin pensar, pero miren, árboles por allá, arbolitos por acá. Más al rato me voy a ir más por allá, o sea, guau, pues fíjalo. Lo que tenemos por 20 pesos nada más para nosotros. Y lo que huele, a madera, pinos, guau, como no tienen una idea, huele delicioso. Creo que son cosas nuevas. Dime que hay papel en el baño. Puta madre, ya anda hasta por aquí. Bueno, porfis, ¿no? Ah, entonces, por aquí. Miren, creo que los podemos adaptar los que pueden. Porque ahí se ve como que el caminito que los podemos subir, veía. Allá arriba hay más cabañas. Mira, creo que estas todavía son de los de los que eran de los de leña de antes. Que tienes que echarle, es que ya, boiler de antes que le echabas la leña. No sé si, bueno, yo antes yo me acuerdo que vivía en casa de mis tíos. Y tiene una maderería. Y, este, iban a vender la, iban a comprar la madera, los costales de madera. Y nosotros tenemos que rellenar los costalitos y lo iban a comprar. Que para los boilers. A ver si aquí tenemos la mayor suerte para que se vea un poco. Miren, ahí dejemos porque hay un teléfono. Que se vaya a pasar algo. Y después echen la culpa a la gente. Mejor alejémonos de las cosas que no son de nosotros. Miren. Aquí se supone. A ver si se puede ver, chicos. Se ve. Están más cute las de arriba. Aquí están todavía muy... Miren. Ahí está el baño. No sé si se alcanza a ver. Pero si es la habitación o el baño. Hay varias. Allá arriba hay todavía otras más. Me gustaron como que más las donde dejé la camioneta. Me gustaron un poquito más por allá. Porque se ve un poquito más moderno. ¿No? Allá están otras tres cabañas. Yo creo que por si vienes con tu familia. Sí, ya las tienen las tres juntitas. Y para allá hay más camino. Para que tú te puedas ir caminando y conocer más. A meterte a lo que es el bosque. Miren. Yo creo que es otra opción que nos podemos tomar de listas, ¿verdad? Pues la verdad de vista, yo como les comento, yo creo que es otra opción de venir a hacer algo diferente, yo creo. Que ya no sea como que siempre le digo, ay, me voy a un balneario. Y pues bueno, buscar conocer lugares más cercanos. Porque por lo que me gusta ir a Hidalgo, porque los baleros son muy comunes. Me estaré más económico irme por allá. Y pues estaré en varios lugarcitos y me sale muy barato. Pero, pues ahorita, tenemos que estar cerca de la casa por cualquier cosa. Seguir apoyando a los chicos. Que como se los dije, esto el día de mañana, lo que estoy poniendo dentro del negocio, de la comida y de todo eso, es para ustedes. ¿Cierto? Ay Dios, aquí ya poní la pista. Y entonces digo, pues yo tengo que hacer vlogs, chicos. Estás a quedar en mi casa. Qué diferente de verdad, ¿verdad? Pero, no va a nada. Y en la preciera también, ¿verdad? Pero, como les digo, ¿no? Vamos a estar ahora por atentos. Dejen, voy al baño, porque ya me ando de baño. Y pues vamos a seguir grabando el transcurso del día, a ver qué tal está por aquí. En unos años vendremos a ver de qué tamaño ya están esos arbolitos. Nada más estos oyeron que llegué, ya con sus desverbes. Pero, bueno. Mira, ahí hay más carbón. Tiene que ser la tarea de reconectar el carbón por no traerlo. Podrános explicar todo lo que acabas de decir ahorita. Que no lo grabé. Bosques templados en la zona. Podrás observar bosques de coniferas, bosques de oyamel, bosques de cedro, bosques mixtos de pino de hecino. Son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos. Y hecinos, acompañados por otras variedades de especies, habitan en zonas montañosas. Con clima templado a frío. O sea que eso es lo que nos podemos encontrar ahorita más adentro de aquí. Ya saben, nada más hay que irnos fijando porque si nos adentramos no nos podemos ver, ¿verdad? ¿Qué? Bueno. La verdad está muy bonito el barbellis. Lo vuelvo a decir, hay veces que nos encontramos con bonitas cosas. Hoy nos agarramos y nos encontramos con otra cosita bonita por acá. Y miren, les digo que creo que quieren hacer como un lago artificial. Con su cascada y todo así. O sea, para que puedan venir a apoyar a la gente. Que pueda venir. O sea, apoyen aquí para que puedan venir más. Me refiero a eso. Y puedan venir a conocer este lugar. Y pues son, no es mucho, 20 pesos lo que tienen que dar de entrada. Y pues ahora sí que puedan irles mejorando el lugar. Para que puedan hacer cosas. ¿De acuerdo? ¿No creen? Estos latosos. Gritones. Pues vamos a grabar lo que vamos haciendo día a día. Ahorita ya grabamos más o menos lo que hay aquí abajo. Veremos si vamos a grabar un poquito más allá arriba. Porque como les digo, quiero agarrar y hacer lo que nunca he hecho. Quedarme a acampar en un lugar así. Porque pues hemos acampado a lugares donde te puedes parar y ya te metes al día siguiente a nadar y todo. Aquí es un lugar que prima es diferente. Y pues son cosas nuevas. Entonces vamos a probar cosas nuevas como se los dije. ¿Vale, baby? Uy, ya me pasé. Miren, estas maravillosas estufitas que te prestan. Le ponen su madera, su... La madera que te venden. Y miren, aquí para tus carnitas, acá para las tortillas. No, la verdad, también me gustaron mucho. Pero hasta para poner una para mi casa. Y lo que me encantó es que todavía, yo tenía años que no veía eso, los boilers de leña. Para allá arriba. Vamos a verlos, los de allá arriba, vamos a verlos, vamos a verlos. Como para toda una familia, Fum, Fum, y su cocineta, ¿no? Sí, ahí voy. Yo con mis pinches tobillos chuecos, a ver si no me rompo mi madre. Dice, dices, ahorita ya te agarro y te aviento, ¿no? Juan. Cuidado que hay... Ah, mira, aquí tienen hasta sus... Ah, su madre. ¿Están más pesados? Ajá. Miren. Shh. Chula vista. Un montón de caminos. Esa cabaña está bien a dot. Trae cama quinsáis. Y más hacia adelante. Hay camino. Para que te puedas adentrar. Y aquí arriba es donde dicen que tienen más venados. Y lo mejor, como les digo, por 70 pesos puedes estar más de... Estar 12 horas, ¿va? 12 horas. 12 horas aquí. O sea, si yo entré a las 4, puedo ir más a las 4 de este día. Allá arriba están los demás venados. Hay más camino. Sí. Y, pero pues no podemos ir para allá. Porque como traemos a los perros, los podemos molestar. Y dijeron que no molestemos a los venados. Ay, ayer vi una reta de campo. Porque nos estaban platicando que hay coyotes en la noche aquí. Y conejos. Ay, déjalo. Perro feo. ¿Se vieron quiénes son los más felices? Se ven. Pequeños Lirid Monsters. Creo que aquí no se dio cuenta. Cuando se vino conmigo al baño en la mañana. ¡Ay, fúngala la verga! Ajá. Algo, sí, no sé. Cuando hay lluvia, a lo mejor. Sí. Ya hay muchos. Ahí está en la semana, está llorando. Está muy bonito el lugar. Muy, muy bonito el lugar. Pero así como te digo, si volvemos a venir es... ...ahí cerca del baño. Nos volvemos allá y ya venimos acá. Ajá, en la noche. Sí, porque ya ves que dice el señor que la área de acampar se supone que es ahí por donde están las llantas. Nosotros nos valió ver y nos fuimos por allá. Por esto, Pintón, ya te querías meter en la noche. Ay, sí, es cierto, está cabrón. No me estupí ahí. Tu nota completa ahí a la verga. Y siempre me traigo las imprácticas. Las trepas. Sí. ¿Qué nota fue? Es que ahí donde están arreglando a los muchachos, está el... Es que casi no veo. Ahí están los muchachos. Es el baño. Y la camioneta está hasta por allá. ¿Ya vieron? Pero bueno, fue una... ...bonita experiencia, la verdad. Despertar, escuchar el canto de los pájaros, respirar un aroma delicioso. Ya son las nueve y media. Y estuvo muy tranquilo. Ayer vino una familia. Estaban aquí en esta palapita, pero se fueron. Yo creo que no aguantaron la... El frío, porque sí, hace bastante frío. Ahí les puse la... Cómo se me puso mi aceite, todo congelado. Y ahí, como ven, ahí he quitado los caminos para que te puedas subir hasta arriba. Y me estaba diciendo el señor que también podemos subir bien la camioneta. Pero de la camioneta, quiero primero arreglarla bien. ¿Del cómo se dice? ¿Qué se llama? Del muelle. Para que, pues, arranque bien y no tengamos ninguna falla. Porque, como se los dije, quiero volver... Quiero empezar a hacer, pero rutas así. De subir aquí a las montañas, que las tengo tan cerca. Tengo tantas cosas tan hermosas. Y, pues, apreciarlas. Y, como siempre, espero y me dejen su like, sus lindos comentarios. Y sus buenas vibras, como siempre. Y si pueden compartir, para que gente conozca más este lugar. Maravilloso este lugar. Para que vengan a apoyar. Por así, para que este lugar se lo hagan más bonito. Porque también ya están arreglando los baños. Lo están dejando muy cute. O sea, que le están echando ganitas para cuando la gente venga, que esté bonito. Pues, bueno, baby. Cambiémonos. Vámonos. Bye, bye, bye. Aquí hice mi cocina improvisada. Y ya tengo los venaditos. Aquí tengo el ba... Ahora sí que todo el bosque, para mí. Los olores, que, pues, no puedo compartírselos. Pero, wow. Yo yendo con suerte, porque ya, la verdad, no sé ni qué horas son. Pero ya no sé como las 3 o 4 de la tarde. Ya se siente el fresquecito. Por eso les repito. Si traigan algo, que les abrigue. No, miren. El banquistazo que me voy a dar ahorita yo sola. Ah, no es cierto. Pero miren lo que nos vamos a comer. Juan, deja. No seas abusivo. Ya vieron al Juanito de abusivo. Vamos a seguir preparando la comida, baby. Bonita, vente para acá. No, 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 apagate el luz. No, porque... No, no se ve nada si lo dejo oscuro. Bueno, ya están nocheciendo. Ya dicen que hay aquí coyotes, que se oyen coyotes. Los búhos. Hay... ¿Qué? Viboras de cascabel. Coyotes, conejos. Conejos. Y... Y ratones de campo. O sea que es una nueva experiencia. Ahí tenemos nuestra jugatita. Y pues a ver qué tal la noche aquí. Nosotros improvisamos. Nos dice el señor dónde van a poner su casa de campar. Yo dije, no, casa de campar no. Mejor me quedo arriba de la camioneta. Y mejor a dormir aquí, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, babies, les platicamos a mañana. Ahorita estamos esperando que anochezca un poquito. Como ven, todavía no noche. Son todavía como las 6, 7 de la noche. Vamos a ver qué tal se ven las estrellas. Porque ya se ve la primera estrella de la noche. Y ya se ve la luna. Pero pues aquí sí les apagamos. Se fue la luz. Miren. ¡Cece, César! ¡Cece, César! ¡Cece, César! Pues bueno, babies, ahorita les platicamos qué más estamos haciendo. Mis niñas ya los acomodé, ya los ajusté. Muy bonito que está tapado. Que es bueno. Ahí hay el cuidando de los coyotes. A ver qué onda, chicos. Nos tocó el baño, está muy lejos, está hasta allá abajo. Pero pues de modo. ¡Hola, babies! Buenos días. Pues ya despertamos. Hace un pinche frío de la chingada acá arriba. Entonces se vienen. Está muy bueno para despertar. Pero se vienen bien tapados. Porque miren hasta lo que le pasa a mi aceite. Se congeló por completo. Pues yo voy corriendo al baño. La verdad fue una buena experiencia. Pero sí, para la próxima me quedo cerca de un baño. Porque todas las noches la paramos. Sí, casi no dormí. Pero bueno, es una experiencia humana pararse aquí en las montañas. ¡Ay! Y respirar aire puro. Pues bueno, baby, si les haya gustado este vlog, los dejo. Voy corriendo al baño. Cuídense. Y muy bonito viaje. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.